El área metropolitana de Guadalajara tiene hoy un déficit de 4.5 metros cúbicos de agua, por ello es necesario que se concluya la construcción de la presa El Zapotillo en el municipio de Cañadas de Obregón, así lo planteó Armando Brenes Moreno, subsecretario de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, quien dijo que en este momento se tiene garantizado un abasto de 9 metros cúbicos de agua provenientes del lago de Chapala, de pozos profundos y de la presa Calderón antes de que se secara, pero los habitantes requieren 13.5 metros cúbicos de agua. Desde hace 30 años ha habido obras que por cuestiones políticas no se han llevado a cabo, una de ellas es recientemente El Zapotillo, tenemos que detener esa agua que viene del Río Verde para alimentar precisamente nuestra área metropolitana, ahorita nada más le estamos sacando al lago de Chapala 5 metros cúbicos por segundo, a los pozos le sacamos 3, a la presa Calderón, que ya se está haciendo más famosa en este año, nos daba 1.5 de metro cúbico, eso nos daba un total de 9 metros cúbicos y las necesidades que se han venido ya teniendo eran alrededor de 13.5 metros cúbicos por segundo, ya era un déficit de un 4.5 metros. En el mismo tono habló el secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora Bueno, quien dijo que la federación debe retomar el proyecto de la presa El Zapotillo. Bueno, pues ahí tenemos la presa El Zapotillo, que no entiendo por qué la federación no ha reactivado esa infraestructura. Entonces, ¿estarían a favor de reactivar eso y terminar ese proyecto para que pudieran llevar el agua que dicen escaseando a la fuera? Tienes que ver alternativas, yo apostaría más que nada a recuperar caudales de la gran cantidad de fugas que tiene el sistema. Ese es el otro gran tema, la necesidad de renovar la red hidráulica de la ciudad por el desperdicio del líquido que se genera. Brenes Moreno, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, dijo que ese trabajo tiene que hacerse ya. La red que tiene el área metropolitana de Guadalajara tiene alrededor de entre 70 y 80 años que se construyeron. Hay que dejar claro que ahí ya cumplió su vida útil y por ahí se nos va entre un 45 y un 50 por ciento del agua, se va al subsuelo. ¿Qué tenemos que empezar? Haciendo una reingeniería de cambios de todas esas tuberías, precisamente para que no se desperdicie esa agua. Brenes Moreno dijo que la capital jalisciense tiene que concretar proyectos de abasto de agua a 25 y a más de 50 años. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.